Una de las actividades que tenemos es lo que es la implementación del programa de becas de la Universidad para todos los chicos de la Uncuyo. Desde San Rafael trabajamos sobre todo lo que es el tema de territorio, General Bearma Largo y San Rafael. Y dentro de las propuestas de becas hay bastante variadas, tenés las becas de ayuda económica, transporte, comedor, jardines maternales, promoción al egreso y las BIPUS. Que este año ya cambian por becas a tramos, a partir del año que viene tienen otra denominación. Generalmente tenemos muchos inscriptos a las becas y los chicos en esta oferta de becas ellos eligen o optan por las que más se acomodan sus necesidades. Después sí tenemos otros que vamos trabajando de forma interdisciplinaria que tienen que ver con los procesos de salud que tienen los estudiantes, algunos procesos más recreativos, deportivos y ahí también trabajamos mucho lo que es actividades de prevención. Todo lo que tiene que ver con educación sexual integral, prevención del consumo problemático y hacemos muchos acompañamientos en algunas situaciones que requieran del equipo. Los chicos generalmente atraviesan varias crisis. Si uno lo tuviera que ver en su trayectoria académica completa, que es la universitaria, uno podría decir que hay crisis que son más de ingreso, que tienen que con todo el proceso de adaptación una etapa nueva, esto de conocer gente nueva, incorporar conocimientos nuevos, los hábitos de estudio, incrementarnos, todo lo que tiene que ver con nuevos contenidos y mayor cantidad. Después los tramos intermedios tienen que ver con esto de cómo sostengo la carrera y todo lo que van necesitando los estudiantes en esto. Muchos pierden sus compañeros de estudio porque acá las trayectorias, algunos pueden avanzar más rápidos que otros, que no significa que no terminan la carrera, sino que nada más eso, los ritmos son diferentes, acá cuando eso se nota, entonces hay que trabajar mucho la socialidad. Acá también ellos empiezan a descubrir cómo enfrentar un examen oral, las exigencias que tienen que ver un examen, algunas cuestiones que tienen que ver a veces con la fatiga del estudio propio de la vida universitaria. Y en el tramo como final, que es el egreso, tiene que ver con esto, como que ya irme de la universidad, los míos a veces los temores más que nada que despiertan. ¡Gracias!